¿Qué es el Dr. Mariano Benicio Castillo Vincho? Hacía bastante tiempo que el Dr. Mariano Benicio Castillo Vincho, como le conoce toda República Dominicana, no hablaba. Vimos parte de su discurso que se fue fragmentando, sobre todo en Twitter, y yo voy directo al grano. Lo que planteó Vinicio Castillo, cariñosamente Vincho, ahí es muy peligroso. No por la declaración en sí, sino porque la acusación que él hace, él está hablando de que la cúpula del PLD, sobre todo la gente cercana a Danilo Medina, no es que está en disposición, no. No, sino que ha colocado o ha puesto en marcha un plan de desestabilización. Eso pudiera ser una acusación que no tenga sustento. Pudiera ser. Estoy teorizando para llegar al siguiente punto. Pero ¿por qué es peligroso a men de que sea cierto o no? Lo es porque le brinda al Poder Ejecutivo, al gobierno, la excusa perfecta para arremeter contra el Partido de la Liberación Dominicana. Sobre la base de que una figura del peso político de Vincho, y aquí tenemos que hacer o establecer una diferencia, usted podrá hacia afuera decir, bueno, Vincho no llena dos guaguas, Vincho no tiene arrastre popular. Bueno, eso quizás sea hacia afuera, pero internamente en la clase política dominicana, el doctor Mariano Vinicio Castillo Vincho, pesa, es una figura respetada. Lo fue por Peña Gómez, lo fue por Juan Bosch, lo fue por Balaguer, por Leonel, por Luis Abinader. O sea, es una figura que tiene peso e influencia. Y si él dice, hay un plan de desestabilización en marcha, esa es la puerta de entrada para acorralar en términos prácticos al PLD. Y no lo estoy diciendo vendiendo como víctima al PLD, no. Una vez más, les recuerdo que lo veo desde el punto de vista del juego de poder. Es más, yo pudiera pensar que a Vincho el gobierno le pidió que hiciera ese favor, o que le hiciera ese favor. Pero eso se lo agrego yo, eso se lo pongo yo. Y si fuese así, ¿saben qué? No me sorprendería. Pero, yendo más allá, es evidente que en esta vuelta, la familia Castillo se la cobró a Danilo Medina. El mismo Danilo que trató de cooptar a esa familia, dejando los impuestos claves, cuando asumió su primer gobierno. Recuerdo incluso que Pelegrín Castillo fue ministro de Energía y Minas, es un asunto así. Y que también otro miembro de la Fuerza Nacional Progresista fue director nacional de migración. Pero la manera en que terminaron las cosas, después de esa primera reelección del presidente Danilo Medina, hizo que la familia rompiera de muy mala manera con el presidente Medina. Incluso Vinicito dice que en su momento poco le faltó para irse a las trompadas con Danilo. Pero bueno, ahora, la familia Castillo se la está cobrando al presidente Danilo Medina. Pero no en función de Leónel Fernández, sino en función de lo que está aconteciendo ahora. A mí particularmente, no me queda claro hasta qué punto el PLD tenga la capacidad, o sea, este PLD, y sobre todo Danilo Medina. Y tenemos que dejarlo claro, porque una cosa es el PLD como partido, y otra cosa es el danilismo como fuerza interna en el PLD. No me queda claro hasta qué punto esa facción del PLD tiene la capacidad de procrear un plan de desestabilización. Porque para eso, necesita sí o sí contar con la fidelidad de sectores militares y de la Policía Nacional. Yo no sé si el PLD o si Danilo cuenta con fidelidad a ese nivel, más aún de después de ver que le trancaron a su jefe de seguridad y a la mano derecha de su jefe de seguridad, el general Viola. Después de Adán Cáceres. Eso no me queda claro. Ahora, lo que sí tengo claro es que Dincho Castillo le está allanando el camino al gobierno para portarse mucho más rudo aún de lo que ocurrió en la Casa Nacional del PLD. Y es por eso que esas declaraciones son peligrosas. Porque si el gobierno se ensaña contra el PLD, independientemente de que sea uno santo de nuestra devoción, de mí, ese santo no emana devoción. O sea, que no es de mí. Yo no soy doliente del PLD, pero sí de la democracia. ¿Me entendieron? Si tenemos entonces a un gobierno que acorrala un PLD y que ningunea a un Leónel Fernández, tendrá que pasar mucho tiempo o un tiempo considerable antes de que vuelva a surgir una opción de poder potable en República Dominicana. Y mientras eso se da, tendremos a un PRM en el poder monolítico. Y eso no es conveniente para la democracia. Ahora, si usted cree que yo exageré, yo quiero que usted le preste atención a las declaraciones de Vincho. Por medio de la presente declaración, advierto sobre ominosos signos que sugieren que se está gestando un peligroso plan de turbación y desestabilización de la paz nacional, promovido por cuadros de la alta cúpula dirigencial del Partido de la Liberación Dominicana como un sinuoso y subversivo método para tratar de enfrentar las valientes acciones llevadas a cabo por el Ministerio Público en grandes casos de corrupción que han llevado a la cárcel a importantes funcionarios del pasado gobierno de la más estrella confianza del expresidente Danilo Medina. Advierto al país de los enormes peligros que representa esta urdimbre que ya se ha materializado con actos de inducida y hasta financiada violencia de grupos enardecidos contra la autoridad en procura de obtener la impunidad de los procesados bajo amenaza física del Poder Judicial de que si esta no se logra la impunidad se multiplicarán en todo el país acciones similares que lleven a la ingobernabilidad y afecten grandemente el clima de convivencia pacífica que ha disfrutado nuestra nación durante las últimas décadas. Advierto a los que atenten contra la paz pública y traten de llevar a este país al caos en momentos en que el vecino Haití está en un proceso de colapso total que nos tendrán de frente. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a a la la tienda de de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos señores hay que hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que lotedón con tan solo 20 pesitos pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de lotedón Ricardo Nieves revela algo que de repente ya no sé si era conveniente de cara al ministerio público que se dijera eso porque en síntesis lo que Nieves plantea es que la piedra angular del expediente del ministerio público son las declaraciones que dan los delatores y si yo fuese por ejemplo abogado ya sea de Donald Guerrero José Ramón Peralta Gonzalo Castillo o cualquier otro que escucha eso y me digo bueno Ricardo Nieves no solo es una persona bien informada no solo es amigo de Jenny Berenice y Wilson Camacho sino que también es un experto en criminología como el mismo dijo en ese comentario que hizo en el sol de la mañana en donde nos reveló que hay dos libros que él escribió que son utilizados como libros de texto en universidades locales y en el extranjero lo cual amerita un reconocimiento es decir un dominicano que se da a conocer por su intelecto pero bueno si yo fuese abogado de la parte acusada diría Ricardo Nieves el individuo de esos credenciales está revelándome a mí así pendejamente que la base de ese expediente son las delaciones entonces si yo soy perspicaz yo puedo inmediatamente comenzar a conjeturar que si en efecto se basa en las delaciones es porque no existe un cúmulo de pruebas sustanciales que sean comprometedoras y ahí sigo maquinando y me digo pero entonces este juicio es la palabra de los delatores contra la palabra de los imputados o sea mis clientes o mi cliente entiéndase que no hay pruebas y si es la palabra de contra la de ya yo sé donde me voy a enfocar magistrado señor juez es que no puede ser donde está la prueba de esa acusación e incluso Ricardo Nieves más allá va más allá en su imprudencia porque él dice que tuvo que ser así y él dice que tuvo que ser así oigan porque porque según él dice estas mafias actúan de una manera profesional y en este caso lo profesional es equivalente a no dejar trazabilidad o sea que saben como que esconder muy bien las cosas y por qué eso es problemático de cara a los intereses de Jenny Wilson porque entonces Ricardo Nieves acaba de revelar que en efecto no existen pruebas contundentes contra esos tres porque él está hablando de una estructura profesional organizada y que era organizada y profesional precisamente porque no dejaba rastro y como no dejaba rastro entonces tenían que recurrir a las delaciones pero si las delaciones para pasar más allá de tu palabra contra la mía necesita pruebas entonces dónde están esas pruebas si estamos hablando de una estructura profesional y muy bien organizada usted comprendió por dónde yo voy pienso que Ricardo Nieves no calculó y se le fue no era conveniente decir eso eso que él dijo resulta peligrosamente revelador para un abogado de los imputados o para todos para todos los abogados que sabrán entonces ahora por dónde atacar así de simple me asombra por cierto la capacidad con la cual Ricardo Nieves erosiona totalmente la presunción de la inocencia porque él que es experto en todo esto sabe que se está en una fase preliminar o más bien una fase de conocimiento de medida de coerción él lo sabe mejor que usted y que yo y que después va a una fase preliminar y luego un juicio de fondo pero también Ricardo Nieves como abogado sabe la importancia de la preservación de la presunción de inocencia y que recuerde él mismo cómo tuvo que salir a defender a Jenny Wilson ante las penúltimas que no ya las últimas críticas de milagros o oigan eso de que milagros no Miriam Germán Miriam Germán de cara a los muchachos a los gemelos fantásticos en el ministerio público ahí se deja ver el favoritismo de él por los gemelos que no le importó irse en contra de doña Miriam entonces este tema que a mí en particular no me cabe duda que ahí se hizo algo raro no creo en los montos que se están manejando honestamente cuando me hablan de mil millones que se desembolsaron en efectivo eso yo no lo creo si usted me diga que fueron 250 millones vía transferencia se lo puedo creer amén de lo astronómica que resulte la cifra pero se lo puedo creer pero mil millones en efectivo no eso eso para mí es casi imposible pero no deja de asombrarme porque incluso al diputado Sergio Moya Ricardo Nieves le dijo que él debería renunciar sin ni siquiera investigar el caso en lo más mínimo yo no voy de acuerdo con ese tipo de cosas por ejemplo yo si he investigado a Gorix y yo vi cosas ahí de Gorix en los 90 pero de repente yo no sé si vale la pena ya decir eso ahora Ricardo Nieves ni siquiera eso hizo y ya le está diciendo que renuncie él tiene la prueba en las manos de que es mentira que él haya faltado más de un 50% de las veces bueno vamos a examinar esa prueba entonces pero no estemos todos alegremente acusando a todo el mundo no aquí hay que hacerle juicio a todo el mundo y abogar porque los jueces hagan el trabajo en términos objetivos y no se dejen influenciar no solo de los políticos sino de la agitación de la opinión pública que llevan a cabo los gemelos fantásticos y Ricardo Nieves es consciente de eso y le voy a decir lo siguiente la actuación del ministerio público solo ha sido posible por la estrategia inteligente que se llama así persecución estratégica penal de convencer a gente a que hable si no eso es inalcanzable porque las entre telas los encubrimientos los entretejidos de la criminalidad organizada hacen imposible que un ministerio público con deficiencia con no con muchos recursos y con un personal que no está capacitado en todos los niveles para ello hacen imposible llegarle a las cabezas principales y a los brazos ejecutores materiales e intelectuales de esta criminalidad organizada la criminalidad organizada es un crimen inteligente empresarial ilegal subterráneo con muchos recursos con influencia y con grandes niveles de eficiencia en la actividad señores tenemos la quinta pata nuestro nuevo proyecto acá en resorte media tú puedes entrar al link que está justo aquí encima de mis manos o de mi dedo el link de la quinta pata entra se suscribe y también aprovecha para compartir y ver los contenidos de la quinta pata con jose maracayo eden cruz fernando gonzález y mario herrera hablando de todo pero no como todos tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24 7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829 741 361 829 741 361 pueden contactar con charina hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con charina hernández nuestra representante de bienes raíces 2 3 2 2 3 3 4